La capital del estado Los subieron pa' la sierra Y empezaron a jugarlo Y no oí de bonita estampa Con pachos o al caminar Y no es en la sangre Muy ligero el alazán Bonito se ve en el taz Cuando lo van a jugar Le pusieron el martillo Allá por mi mis saleros Sus dueños, unos amigos A cumpas se lo trajeron Por su primera carrera Al Texas Blanco le dieron Pulgarcito en Aribensi En que el metro le ganaba Muy rápido y en las puertas El martillo lo dejaba Y cuando llegó a la meta Con un cuerpo le ganaba De Chihuahua era el caballo Que trajeron pa' jugarle El regalo en los doscientos Tenía seguro Pero el martillo a ganarle Pero el martillo adelante Cruzó primero el mecate Coriante Y cuando llegó a la meta Y cuando llegó a la meta Y cuando llegó a la meta Por su primera vez Y cuando llegó a la meta Con un poco, en el momento y cuando llegó a la meta Y cuando llegó a la meta Una meta En los vamos vemos a Pérez Copayán A ver, pues, ¿cuándo se hace grande? ¿Cuándo es grande? ¿Cuándo es grande? ¿Cuándo es grande? Muy impactante carrera ¡Voy a la Alcón! 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 ¡Voyo! ¿Qué das? ¡Voy faja y blanco! ¿Faja? ¡Voy faja y blanco! ¡Voy faja y blanco! Se fue a descansar Esperando a un nuevo salio Para volver a jugar En el cajón es trotando Trotando las puertas Todo puede suceder Nada está escrito ¡Chema! ¡Aquí va Chema! ¡Carro claro! Y volver ya para los cajones Pedrito Payán supervisando bien el terreno de juego Hoy luego supervisando bien la pista Por otro lado Pedrocito Marela Concentrándose La representación es El jugador de la ciudad Con la fuerza en Francia A tope Con la adrenalina del máximo ¡Aquí va Colvás! ¡Carro claro! ¿Quién se puede llevar? ¿Quién se puede llevar el dinero? ¡Claro! 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 Para escribir estos besos Tuve que saber la historia Yo le contaré a detalle La vida de esta persona Un corredor de caballos De muy buena trayectoria Hay que comenzar Hay que comenzar de abajo Para poder superarte Mi querido viejo lindo Me hizo pensar a lo grande Como olvidar aquel tiempo Y batallamos bastante Y agradezco yo a mis padres Por hacerme hombre de bien Me inculcaron el respeto Y la humildad también Gracias a aquellos consejos Veterinario, orador Rosario, mi linda esposa A quien yo respeto La realidad y la mojito En mi corazón no debo Si tuve mi marido No, esta pinche madre Venga, chiquito 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 ¡Venga, chiquito! Es carrera Oiga, qué velocidad Y el saludazo Se va hasta la misa Malcomba Bernalto Mendíbitas Cogregón Así suena Grupo Petrientes de Carboso Mira una vieja Y allá Ese carro Ese carro La pasión por los caballos, por las venas me recorre A continuación presento diferentes caballones Gracias a todas las cuadras les mando mis bendiciones Calimán, primera dama, princesa Diana y el Chacho A como hicimos dinero, con el samura inventado Llamante rojo y fortuna, enamorado y muchacho A la cuadra en Camplín un saludo muy especial Con el niño y unos lomos, nos pudimos coronar Al cocina y al coco, nos llevamos la final Y por lo moderno si yo, tú nos has visto correr Con la malvada entrecientas, y ese cachorro también Como olvidar a aquel chapo, fue el primero que mordé Esos de cuadra a fradera, un abrazo de verdad Ellos son los primeros en dar mi oportunidad Mi nombre es Ramón Orduño, no se les va a olvidar Y a los lomos de un caballo siempre me van a mirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!